Te he perdido, te he fallado, por ti me he llamado Me dejaste abandonado, sin nada, bien necesitado Pues que no lo sé, está mal, es el mismo No lo sé, no sé qué decir Corazón dime, tú sabes qué sentir Y es que por mí, todas esas noches he llorado Y es que por mí, me siento como un pendejo Viene afortunado Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Solo aquí Solo aquí Quédate aquí Y es que no usted, está mal, pedir lo mismo No lo sé No sé a dónde ir No sé por dentro Que solo quiero No vienes de mí Y es que por mí, es que por mí, todas esas noches he llorado Es que por mí, me siento como un pendejo, bien afortunado Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Solo aquí Solo aquí Solo aquí ¡Gracias!